De nada. Bueno, bienvenidos, bienvenidas de vuelta a todos y a todas a este ciclo de entrevistas sobre educación ambiental. En esta oportunidad voy a charlar un ratito con Yamila Vega. Yamila es profesora y licenciada de Historia de la Universidad Nacional de Luján. Además tengo que leer, porque Yamila es la primera persona que voy a entrevistar que no conozco de antes, entonces tengo que leer el currículum. Es coordinadora del Área de Promoción de la Comunidad Rural y su Cultura en el Centro Educativo para la Producción Total Nº 2 de San Andrés de Giles. Es docente de Historia Americana en el Instituto de Formación Treciaria en la carrera de Historia de la Ciudad de San Andrés de Giles y además forma parte de la Red Federal de Docentes por la Vida. ¿Cómo andás, Yamila? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Todo tranquilo, es a la cuarentena. ¿Cómo llevan la cuarentena y el aislamiento con los chicos allá? Yo estoy trabajando mucho, estoy trabajando el triple, te diría, que es una época normal, así que quiero estar en el aula, aparte la educación virtual en el instituto funciona bien porque todos acceden a internet y les estoy dando clases de forma virtual, pero en el CET, que es una escuela de la cual todo el alumnado proviene de zonas rurales, está complicando, digamos, de hecho muchos no tienen ni Wi-Fi, ni acceso a datos móviles. Claro, bueno, ya que lo mencionás... Hacemos como podemos. Claro, estaría bueno que, bueno, la mayoría de las personas, nosotros recién estamos charlando de eso, no conoce que es un centro educativo para la producción total. Si querés, rapidito, un ratito nos contás cómo funcionan esas escuelas que hay unas cuantas en la provincia de Buenos Aires. Bueno, los CET surgen a fines de la década de los 80 con el objetivo de arraigar la población rural a su medio, digamos, porque lo que venía sucediendo es que la mayoría de los adolescentes que tenían la posibilidad de ir a la escuela secundaria se iban del campo para poder estudiar hacia la ciudad o los márgenes de las ciudades. Y bueno, eso generaba mucho desarrollo. Y por otro lado también una particularidad que se daba es que muchos chicos, chicas del medio rural hacían hasta séptimo grado y después abandonaban la escuela porque no tenían dónde ir, digamos, porque era muy costoso llevarlos todos los días a cursar. Ese es uno de los objetivos por los cuales aparece el CET. ¿Y cómo funcionan? Que funciona bajo el régimen de alternancia. Esto quiere decir que los chicos se dividen de a dos cursos y están una semana en la escuela y dos semanas en la casa. Entonces, por ejemplo, cada CET igualmente organiza qué cursos están primero, cuáles después. Nosotros tenemos una semana a primer y sexto año, otra semana a segundo con quinto y otra semana a tercero y cuarto. En eso están todo el día en la escuela y alternan entre las materias que tiene cualquier escuela de educación secundaria con materias que son específicas del área de la producción del medio rural. Y en los 15 días que ellos están en sus casas, nosotros los profes nos organizamos para hacerles la visita. Es una de las herramientas más importantes de la alternancia porque eso nos permite tener un contacto directo con las familias, con sus necesidades, con lo que se necesitan para la producción, digamos. Bueno, y lo que pasa... ¿Y la visita tiene fines pedagógicos también? ¿Ustedes los visitan y la mirada de esa visita también es pedagógica? ¿Es en función de la formación de esos chicos? Totalmente, sí. La visita tiene varias partes. Por un lado, vamos y los ayudamos con lo que son las tareas de la alternancia, que es el material que ellos se llevan para la continuidad pedagógica. Y por otro lado también, nos comunicamos con la familia, nos conectamos con las actividades que ellos hagan en el establecimiento, donde vivan. Digamos, nosotros entendemos que todo es pedagógico. Digamos, la charla con la familia también es pedagógica. Claro. Y sabés que vos me contabas antes, ¿no? Que la escuela donde vos estás como profe, no es una escuela que sufra las fumigaciones con agrotóxicos, pero que sí los chicos que van a la escuela. ¿Cómo es esa relación entre el docente o la escuela o la comunidad escolar y sus trabajadores con esos chicos a donde vos también tenés que ir a visitarlos a las casas y son familias que viven en zonas sojeras y en zonas fumigadas? Sí, yo creo que te contaba que me empecé a involucrar muchísimo más en el tema de las fumigaciones con agrotóxicos cuando empecé a trabajar en el CEP. Yo también nací en el medio rural, me crié, de hecho, nada, tuve un problema de salud, era unos 10 años, y enseguida me preguntaron si fumigaban donde yo vivía. Ese fue como mi primer contacto con las fumigaciones. Y después cuando empecé a trabajar en el CEP, y lo que los chicos nos contaban, ir a las visitas y ver que están reutilizando los virones de glifosato para darle de comer a los animales, para lavar la ropa, para consumo, eso fue una de las cosas que más me impactó, ¿no? Hay chicos que literalmente viven en medio de la soja, y ahí se da un doble conflicto, ¿no? Porque tenemos chicos que viven entre las hojas, y hay padres de otros de los chicos que son los fumigadores de ellos, entonces tú puedes crear muchas relaciones complejas. ¿Y cómo es esa...? Porque yo he hablado con otros colegas que trabajan en las afueras de Córdoba, Ponele, y que en el tiempo que hace, que vos hace 9, 10 años me dijiste que trabajas en la escuela, muchas veces los ven de mejorar muchas veces a los chicos y enfermarse, como consecuencia de esta exposición a los adultos chicos. Lo que yo he notado, y en encuestas anónimas que hice hace no muchos años, es que muchos se repiten, digamos, diversos problemas crónicos de salud, que hacen sobre todo a lo que es alergias, bueno, hipotiroidismo que es lo que yo tengo, ¿no? Hipertiroidismo, eso abunda, después muchos tipos de cáncer en el medio rural, sobre todo de testículos, y por lo que yo estuve investigando en informes de doctores como... Ay, no me sale ahora el nombre. Está directamente relacionado con algunos de los agrotóxicos que se utilizan en el medio rural de San Andrés de Giles y alrededores. Capweiser, no me va a salir ahora el nombre, pero es un artículo muy interesante donde va mostrando, ¿no es cierto? Los distintos tipos de cáncer y cómo se asocian a la utilización reiterada de determinados agrotóxicos. Y lo de las alergias, bueno, tuvimos un estudiante que ayudaba a su papá, como la gran mayoría en las tareas del campo, se le derramó la mezcla del mosquito en una de las manos y bueno, tuvo toda una reacción alérgica. El problema es que los médicos, cuando los atienden en el hospital, no toman dimensión de la problemática. Entonces, después para los chicos también es un golpe, cuando lo trabajamos en clase o en las casas y vemos el tema, ellos toman conciencia de que varios de los problemas que tienen se puede derivar al uso de agrotóxicos y es como un shock que les causa. Claro. En la zona de los médicos yo creo que hay una complicidad, hay una complicidad total con el sistema productivo. Claro, el médico no es que desconoce el vínculo entre la enfermedad y el origen. No, no, tal cual. Yo creo que no. Claro, y eso... Como esa anécdota, hay un montón. Es interesante. De eso se dan debates muy fuertes entre los chicos en las clases. Eso te quería contar. Muy fuertes. El chico que defiende del sistema, otros chicos que no, otros que están ahí, porque bueno, los padres es el único trabajo que tienen, entonces entran en esta contradicción. Sabemos que nos hace mal, pero, ah, mirá, mi papá hace la mesa y no se pone guantes y empiezan a tener, digamos, esas inquietudes y a preocuparse también. Yo creo que para poder cambiar este modelo, además de que obviamente la tarea tiene que ser del Estado para cambiar el sistema productivo, nuestro compromiso también empieza por la escuela. Porque digo, si nosotros tenemos niños, adolescentes, que se preocupen, que se den cuenta del problema, me parece que ahí podemos, a futuro, empezar a tener mayor conciencia. Que ese fue uno de los objetivos que yo me propuse para trabajar en la escuela, donde al principio la palabra agrotóxico fue resistida, entonces, bueno, utilizaba la palabra agroquímico, ahí todo un juego de palabras. Nada, yo me di cuenta que con el pasar del tiempo, los chicos empiezan a tener conciencia de que eso está mal, de que nos pueden enfermar, debaten. De hecho, bueno, a mí y a otros docentes más que estamos en el tema, las familias nos han buscado a través de un mensaje de texto, además para hacernos alguna pregunta, alguna consulta. A eso me pone muy contenta, digo, por más que... Bueno, sabiendo que a través de la clase no iba a poder cambiar el modelo productivo, pero bueno, por lo menos empezar a generar una conciencia, ¿no? Es que yo lo que digo siempre es eso, ¿no? Claro, eso, no se trata tanto de... Ese discurso de las buenas prácticas agrícolas, que se quiere imponer sobre todo en las escuelas técnicas y agrotécnicas, en las que yo trabajo, me parece que eso es un granito de arena bastante importante, que hay que hacer, ¿no? Es muy importante que como podamos, pero que lo hagamos. No es un granito de arena, digo, me parece que nuestra tarea como docentes no es que desde un aula de una escuela construyamos la solución a un modelo productivo que se está llevando puesto a la gente, sino que podamos generar en nuestros estudiantes unas preguntas, que se pregunten, que se interroguen esto que vos haces, ¿no? Con que se vayan con preguntas, con inquietudes a la casa, que después eso vuelva, con estos mensajes que vos contás de la familia para con vos, y que, bueno, inquietudes, que se mueva eso, ¿no? Posiblemente no vamos a poder desde un aula cambiar un modelo productivo que está tan arraigado y que tiene tantos intereses en juegos, sino que por lo menos, como vos decís, por eso digo, no creo que sea un granito de arena. Es una tarea pedagógica brutal la que ustedes tienen que hacer, de poder hacer ese trabajo con esos chicos que, aparte, como vos me contabas, ¿no? Están enmarcados en un entramado que es muy complejo, porque son parte, digamos, del problema, pero a la vez son parte de una comunidad que muchas veces, como vos decías, defiende el agronegocio, o vive del agronegocio. Entonces, ¿cómo es eso de tener que ir a trabajar con esas familias que capaz vos le bajás al chico, por decirlo de alguna manera, un discurso que capaz es polémico en la familia? No sé si me explico lo que te quiero decir. Sí, sí, tal cual lo he vivido. De hecho, a mí es lo más perverso que me parece de este sistema, ¿no? Porque cuando los CEP empezaron, en los momentos de su creación, estaba destinado a pequeños y medianos reproductores para que los hijos se queden en el campo y lleven saberes técnicos que les permitan mejorar la producción. Tenían mayor independencia. A raíz de todo este modelo sojero, sabemos que el campo se fue despoblando lentamente y hoy la matrícula de la mayoría de los CEP, porque son escuelas de la provincia de Buenos Aires, o sea, todos están afectados por esta realidad. Tenemos alumnos que casi todos son hijos de mano de obra del campo. Y digo, son hijos de elegir la palabra mano de obra justamente, porque creo que tiene todo un sentido, digamos. Entonces no pueden escapar muy fácilmente, ¿no?, del modelo. No es que pueden elegir a veces. Claro, claro. De hecho, ha pasado que este modelo afectó duramente también a sus producciones familiares. Tenemos chicos que nos han llevado, yo siempre me acuerdo porque me dio mucha impresión, un cerdito que había nacido con mal formaciones, entonces, bueno, la escuela, los profesores del área de naturales lo embalsamaron ahí para analizar. Pero bueno, así tenemos varios casos. Y yo no veo que, nada, siempre la respuesta es tratar de ver qué pasó y demás, pero ni siquiera se preguntan si eso puede ser una causa de los venenos que están alrededor. Entonces eso de a poco lo estuvimos empezando a problematizar, a visibilizar, aunque ya se pregunten, ¿no? Y vos hablás en plural, ¿no? Fuimos, intentamos. ¿Cómo es el vínculo con tus colegas? ¿Hacés una patriada más bien solita? ¿O hay acompañamiento de tus compañeros y compañeras? Un poco sola, digo un poco sola, pero éramos dos, tres docentes, un grupo de alrededor de 20, bueno, éramos pocos. Después yo creo que ahora ya somos, no te voy a decir la mitad, pero bueno, somos un número más importante, entonces ya hay otro respaldo también. ¿Y los que no, por qué no, Yamila? ¿Los que no, por qué no? Bueno, muchos porque están convencidos que este es el modelo necesario para producir alimentos, que no hay otra salida posible, que es lo que ya está, y lo que se impone, entonces lo defienden, o porque tienen intereses dentro de este modelo también. Otros, yo creo que también porque no se preguntan, ni siquiera cuáles son las consecuencias del modelo, si está bien o no, digamos, ignoran gran parte de lo que está sucediendo. También pasa que somos un pueblo relativamente chico, entonces todos nos conocemos, esa cosa de no querer tener problemas con el otro, la otra, el diseño, el productor, eso también aparece mucho, y juega, está mucho. ¿Pero es real? ¿Vos has tenido problemas por exponerte o visibilizarte en esta lucha? Sí, a mí me han pasado algunas cosas, no sé si me han pasado, me han pasado, pero bueno, a mí la verdad que no me... Bueno, hay que seguir adelante. Igual, hace poco en Giles se llevó la primera audiencia pública, si mal no recuerdo, creo que fue el 2016, o sea, últimamente estoy con las fechas ahí. No, se estamos con las fechas. Toda la historia, mal, pero bueno. Se hizo la primera audiencia pública sobre agrotóxicos, en pleno debate sobre una nueva ordenanza, que la llevamos adelante con compañeros del colectivo Ambiente Saludable, acá de Giles. Entonces el tema empezó a estar, digamos, en la agencia de diversos actores, empezó a salir en los medios, entonces ahí creo que ahora hay un poco más de información, por lo menos. ¿Y eso de vos te protege de alguna manera? Sí, no sé si me protege, pero yo siento que me dio más aval para poder plantear la problemática, digamos. Claro, sí. Y fue la primera vez que se plantea como un problema, digo, yo uso mucho la palabra problema cuando hablo de este tema, digo, fue la primera vez que se planteó, bueno, acá hay un problema visible, se empezó a visibilizar, se hizo el octavo encuentro de cuerpos fumigados acá también, entonces todo eso marcó, digamos, una agenda distinta en relación al tema. Y al mismo tiempo... Por eso, se cuidan. La ordenanza, si bien no es la que nosotros queríamos, sí, yo creo que tuvo una sola cosa positiva, es que muchos de los productores ahora se cuidan, digamos, en respetar las distancias, aunque no alcancen el punto de vista, ¿no? Pero bueno, ahora hacen un poco menos lo que ellos quieren, ¿no? ¿Vos te referís a la ordenanza de la provincia? No, la local de San Andrés de Chile. Ah, contá, contá como es que no la conozco. Bueno, la ordenanza ahora estipula, digamos, mayor cantidad de metros, eso fue el cambio más importante para las fumigaciones en relación a las escuelas, sobre todo, y las fumigaciones aéreas todavía no se prohibieron, que ya todos los distritos vecinos han prohibido las fumigaciones aéreas en el San Andrés de Chile, por eso, digamos, ya supongo que no va a pasar mucho tiempo hasta que empecemos a pensar en la nueva modificación de la ordenanza. ¿Regula distancia y horario también? ¿O solo distancia? Y las escuelas de lunes a viernes, por eso los fines de semana hay discusiones, igual porque sabemos que ese producto queda en el suelo, queda en el aire, quedan los juegos, que después van a utilizar los chicos, en el agua, porque digo, yo por ahí ahora vuelvo a la ordenanza, pero no quería dejar de remarcar algo. Durante todos los ciclos lectivos, el agua de las escuelas, digamos, los tanques de agua y demás se limpian y se hace el análisis bacteriológico, pero ese análisis no contempla los agrotóxicos. Entonces, eso también es una demanda, bueno, eso desde la red federal es una demanda que siempre estamos haciendo, ¿no? A la Dirección General de Escuelas, ¿no? Y que pedimos que los gremios docentes nos acompañen en esto, porque esos análisis no detectan agrotóxicos. Claro. Entonces, bueno, la verdad es que por más que fumiguen, así fumiguen en enero, sabemos que... Eso queda, claro, claro. En los tanques de agua quedan los pesibles. Me contabas vos también antes, que habíamos hablado la otra vez, que hubo un proyecto, que si no entiendo fue de la gestión anterior, de la gobernadora anterior, que se llama Escuelagro. Ah, sí. Contá un poquito qué es el Escuelagro y cómo funciona, ¿no? Se viene llevando desde antes. Yo cuando participé durante la gestión de Vidal, me invitaron a una de las exposiciones y charlas. Y la idea, lo que yo pude observar, es que le presentan, digamos, a través de distintos técnicos del INTA y productores y demás, todas las bondades del agronegocio. Yo lo puedo decir de esa manera. Las bondades de la siembra directa, de la tecnología, no sé, de las buenas prácticas agrícolas. Las empresas le presentan... Perdóname, que te interrumpa. Las empresas le presentan a quién? A los estudiantes de las escuelas? A los estudiantes de las escuelas. Se invitan a todas las escuelas agrotécnicas rurales. No solo los CEP, digamos, sino todas las escuelas con orientación técnica rural en sus distintas modalidades. Y les venden el agronegocio. Exactamente, digamos. Y todo está presentado ahí. De hecho, se plantea... Lo de buenas prácticas agrícolas estuvo orientado como que, bueno, al utilizar ahora hay un nuevo... Es un robot fumigador, ¿no es cierto? Que el funcion es un dron, ¿no es cierto? Entonces detecta la maleza y rocía el veneno directamente sobre la maleza. Entonces, no sé, eso lo presentaban como una buena práctica agrícola porque no hay deriva. Lo cual sabemos que es imposible porque eso va a los cursos de agua también. Entonces, bueno, y que eso era hacer incluso agroecología, ¿no? Entonces, cómo se van apropiando también de todos los conceptos que venimos desarrollando quienes proponemos otra cosa. Claro, claro. Agroecología, es interesante. Sí, sí, sí. Para mí fue, bueno, no sé, fue la verdad que esta vez discutí bastante, ¿no? Porque les mienten. Les mienten a todos los estudiantes, docentes y, bueno, y otros técnicos que participan, ¿no? Y como profe de historia, ¿qué similitudes y diferencias encontrás entre este modelo productivo y el modelo agroexportador de fines del siglo XIX, principios del siglo XX? ¿Qué cosas hay en común y qué cosas hay diferentes entre estos dos modelos agroexportadores y aquel supuesto granero del mundo? Bueno, yo pienso que seguimos siendo, funcionando como el granero del mundo, pero han cambiado, evidentemente, los actores sociales, podríamos decir, ¿no? Donde antes había una oligarquía rateniente, ahora están estas empresas multinacionales, digamos, pero el sentido de la expropiación de la tierra, de la enajenación del trabajador es el mismo. Digamos, creo que han cambiado los actores, ha cambiado, obviamente, la forma de producir por el avance y la revolución tecnológica que viene sobre todo dado por la revolución verde en la segunda mitad del siglo XX, pero los que se benefician, digamos... La guita sigue quedando más o menos siempre al mismo lado. Exactamente, ¿no? Venimos involucionando cada vez más. Claro. De hecho, nada, en relación a la propiedad de la tierra, sobre todo, ¿no? Porque antes teníamos, digamos, una gama de chacareros, viniproductores y demás, que hoy cada vez van desapareciendo cada vez más rápido, si yo quería apuntar. Claro, ni hablar. Y lo último que te quiero preguntar es que, bueno, que nos cuentes un poco tu trabajo y tu militancia en la red federal de docentes por la vida y el laburo. Yo, cuando trabajo esto en formación docente, rescato mucho la figura de Ana Zavaloy, porque, bueno, tuvo difusión pública cuando Ana murió. Y, bueno, contanos un poquitito cómo es ese trabajo, esa militancia que vos realizás ahí en la red federal. Bien, bueno, primero remarcar que Ana, la verdad, fue una valiente, porque fue una de las, yo te diría, la primera en denunciar ella lo hizo en San Antonio de Areco, pero, bueno, para la región de Gile, de Luján y demás, de Carmen de Areco, fue, fue, fue la verdad, la única para esta región. Yo me acerqué a ella cuando empecé a trabajar estos temas en el CEP y cuando ella quiso formar la red, bueno, yo estoy desde el inicio y nuestro objetivo, tenemos varios objetivos, uno de los principales es difundir el protocolo de actuación y denuncia ante un caso de fumigación. ¿Qué hay que hacer si estás en la escuela y viene y fumigan? Y demás, exactamente. Es una serie de pasos que la pueden encontrar en nuestra página de Facebook, que nos buscan como red federal de docentes por la vida o en nuestra web que es docentesporlavida.com donde ahí están todos los pasos que tiene que seguir, no solo un docente, lo puede hacer cualquier persona de la comunidad educativa que sepan que están fumigando. Y eso como para que quede claro, puede ser el papá de un alumno, una mamá, la portera, quien quiera, quien lo considere. Y bueno, la idea es es seguir difundiéndolo, sobre todo para que las y los docentes entiendan que si no hacen la denuncia, digamos, están incumpliendo con la ley de educación, básicamente, porque no estamos protegiendo el cuidado de los chicos. los estudiantes, digamos, para empezar, porque hay tanto miedo en hacer la denuncia, no es solo desconocimiento que no hay del testar, sino también es miedo la realidad, ¿no? Sobre todo en los pueblos. Después también difundimos mucho material educativo para el aula, para lo que es la educación ambiental, para los distintos niveles educativos, jardín primaria y secundaria. Acompañamos a quienes necesiten hacer algún tipo de denuncia, quienes tengan dudas sobre lo que esté sucediendo en su escuela o en su comunidad, compartimos materiales, vamos a dar charlas cuando nos solicitan si está a nuestro alcance. También, bueno, ahora estamos haciendo todo un esfuerzo por mostrar que otro modelo es posible a través de la agroecología, intentamos mostrar datos sobre todo de la rentabilidad del modelo, creo que ahí está el secreto, mostrar que otro modelo es posible y que es rentable para los pequeños y medianos productores. Claro, que puede ser agroecológico y exitoso económicamente. Exactamente. Pero bueno, desarrollamos varias actividades y a veces tardamos en responder porque bueno, nosotros manejamos la página pero con paciencia. Y ahí cómo es, en el caso de los colegas, compañeros, compañeras que vos tengas, que ellos, a diferencia de vos que trabajás en una escuela que no está siendo fumigada, cómo es en la cuestión de los trabajadores docentes que también son fumigados junto con los chicos, porque además de todo lo que vos estás contando que vos ponés, ahí estás poniendo también en juego tu propia salud, tu propia vida, lo pienso como algo muy jodido también para pensar uno como docente, ¿no? Sí, no, no hay consenso. A mí por suerte cuando vamos a la visita nunca me tocó que me fumiguen, todavía sí, he estado cerca sentir el olor que te descompone, pero sí he tenido docentes fumigadas y que no hicieron nada, se sintieron mal, cerraron la ventanilla, bueno, no esperaron dos o tres días, se sintieron mejor y los que sí tienen conciencia y los que sí tienen conciencia pero a la vez trabajan en una escuela fumigada, ¿cómo se resuelve esa situación? Trabajando, 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 problematizando y tratando de hacer lo que podamos, demandando, digo, al municipio, ¿no? No solo, no podemos hacer nada, podemos hacer pero no alcanza, necesitamos que tomen conciencia las autoridades locales, en el caso, no es cierto, de la escuela pero a nivel provincial, nacional, por eso digo es tan importante la denuncia para sentar un presidente y que si se sienten mal vayan al médico a la salita, al hospital porque eso también sienta pruebas, ¿no? de que nos está haciendo mal. Claro, ¿sabés qué? Yo te conté, hablaba con el doctor Medardo Ávila Vázquez de Córdoba y él me decía que muchas veces pasa esto exactamente que vos relatás, como que no hay pruebas que vinculen un problema con el otro porque no pasa esto, no hay denuncias o no va una persona diciéndole me estaba pasando un mosquito por al lado me siento mal ahora al médico, entonces entre que los médicos un poco se hacen lo distraído y otro poco esto no pasa y es difícil linkear una cosa con la otra. Claro, por eso yo digo es necesario remarcar que hay un montón de leyes que nos protegen la ley general del ambiente, la ley general de educación, el artículo 41 de la constitución nacional, digo, que no tiene que haber miedo de ir a denunciar, aparte está en juego nuestra salud, prácticamente como trabajadores y trabajadoras de la educación. Claro, claro. Eso, muchas veces no he tenido un punto. De hecho, las ART raros casos han cubierto, digamos, las licencias como accidentes de trabajo en los centros unigados. Claro, no es un accidente de trabajo. Eso también es una de las demandas que hacemos como desde la red, que por suerte ha crecido mucho, así que ya estamos en varias provincias, así que bueno, esperemos que de a poco, es un trabajo muy de hormigas, yo creo que de a poco podemos ir cambiando lentamente, pero podemos ir cambiando estas cosas, ¿no? Yo espero que con este... Sobre todo que los gremios docentes también necesitamos que nos acompañen en estas demandas. Está bueno, está bueno el mensaje. Yo espero que... Por compromiso. Bueno, sí. Ojalá, mirá, ojalá que esta pequeña conversación, charla que tuvimos, y de este humilde espacio que yo propongo podamos ayudar a darle visibilidad a estas cosas que vos contabas, a poder comprometer a los gremios, a poder hacer visible esto para que lleguen las autoridades, para que cuidarnos y nosotros como trabajadores y trabajadoras y cuidar a los pibes y a los pibos que van a las escuelas en esas condiciones. Ese es el objetivo que yo me propongo y que bueno, por eso mismo también te quiero agradecer un montón que hayamos establecido el primer contacto inicialmente por redes sociales y que ahora te hayas dedicado un ratito, fuiste muy clara en las explicaciones y en los conceptos y bueno, te quería agradecer porque te hayas tomado este tiempito para charlar. bueno, yo te agradezco a vos por la intención de difundir la educación ambiental, es necesario que empecemos a dar educación ambiental, como yo soy docente de historia, igual doy educación ambiental, digo, más allá del área que tengamos, sobre todo en primaria, diría yo que es urgente, así que yo te agradezco a vos la invitación. Bueno, Yamila, te mando un saludo, muchas gracias, que sigas bien. Hasta luego.